En el vídeo anterior hablé sobre cómo elegir la impedancia del transformador de salida para cualquier triodo, aunque no sea de audio. En esta ocasión voy a explicar cómo hacerlo con pentodos o tetrodos de haz. Como ejemplo, usaré la misma válvula, una EL504, para poder comparar los resultados con los del vídeo anterior. En lugar de usar el gráfico del manual, voy a usar uno creado a partir de un modelo, que se ajusta bastante bien. Añadiré algunas curvas más, espaciadas a 2,5 voltios rejilla cátodo, y lo haré un poco más grande. ¡Vamos allá! También voy a usar los mismos puntos de operación que en el vídeo anterior. En single-ended era 190 voltios ánodo cátodo y 120 miliamperios de corriente de ánodo. Ahora, en modo pentodo, la tensión rejilla cátodo será menos 22,5, y justo cae sobre una de las curvas del gráfico, lo cual es una coincidencia afortunada. Primero marcamos el punto al doble de corriente, 240 miliamperios, sobre la casi recta donde colapsan todas las curvas. En segundo lugar, trazamos una recta que pase por este punto y por el punto de operación. A la izquierda, la recta de carga atraviesa cuatro curvas, así que una entrada simétrica llegará a cuatro curvas hacia la derecha. Como el voltaje rejilla cátodo entre cada par de curvas es de 2,5 voltios, la excursión de voltaje a la entrada será más 10, menos 10, o sea, 20 voltios pico a pico. La excursión a la salida en el ánodo será desde poco más de 20 voltios hasta algo menos de 320 voltios. Esto nos dará unos 8 vatios de potencia de salida, más o menos, y una eficiencia del 25% o poco más. En modo triodo obtuvimos 4,6 vatios y una eficiencia de sólo el 17%. Así que en este aspecto hay un beneficio al usar el modo pentodo. La contrapartida es una mayor distorsión y peor factor de amortiguamiento del altavoz. Así, generalmente, el modo triodo ofrecerá mayor fidelidad y calidad de sonido. El tercer y último paso de este caso single-ended consiste en dividir el voltaje de ánodo en el punto de operación entre el incremento de corriente a la izquierda del punto de operación, para obtener así la impedancia de carga. La corriente sube de 120 mA a unos 255 mA, o sea, tenemos un incremento de 135 mA, así que la impedancia de carga será 1.407 ohmios. Redondeamos a 1.400 y esta sería la impedancia del primario del transformador de salida para trabajar en single-ended. Existen al menos dos fórmulas que se pueden usar para estimar esta impedancia de carga a partir del punto de operación. Una consiste en dividir la tensión ánodo-cátodo en el punto de operación entre 1,11 veces la corriente de ánodo, que en este caso arroja un resultado de 1.426 ohmios, muy muy cercano a los 1.400 que he averiguado a partir del trabajo sobre los gráficos. Otra de las fórmulas es muy parecida tensión ánodo-cátodo en el punto de operación entre la corriente de ánodo menos la resistencia interna de ánodo en modo diodo, que en realidad debería llamarse más bien impedancia interna de ánodo. Pero bueno, esa es otra historia. Esta resistencia o impedancia es la pendiente de la casi recta donde colapsan todas las curvas del gráfico. Podemos averiguarla fácilmente trazando una recta desde el origen que pase por la intersección de esta casi recta con la recta de carga, y luego dividiendo el voltaje entre la corriente. La recta pasa exactamente por la cuadrícula 20 voltios y 225 miliamperios, es decir, 20 entre 0,225 igual a 88 ohmios. Podemos redondear tranquilamente a 90 ohmios. Y así llegamos al resultado, 1493 ohmios, que podemos redondear tranquilamente a 1500. Ambos resultados están bastante cerca de los 1400 ohmios que calculamos a partir del trabajo sobre el gráfico. En este ejemplo concreto, la primera fórmula ha resultado más precisa, además de ser la más fácil y rápida de utilizar. Pero, ojo, esto no tiene por qué ser así en todos los casos. Y mi recomendación es clara, tanto en este vídeo como en el vídeo anterior, es preferible con mucho trabajar sobre los gráficos y entender lo que estamos haciendo. Pero si tienes prisa y no te apetece aprender algo nuevo, sino llegar a un resultado rápido, estas fórmulas pueden ser de utilidad. Para el caso Push-Pull, en el vídeo anterior usamos el punto de operación 190 voltios de ánodo y 90 miliamperios de corriente de ánodo para trabajar en clase A. Si repetimos el procedimiento anterior con este nuevo punto de operación, encontraremos que la impedancia de carga debería ser un poco más alta, de unos 1900 ohmios. El primario del transformador de salida debería ser del doble de este valor, o sea, 3,8 kilo ohmios. Esto, como ya expliqué en el vídeo anterior, se debe a que estamos trabajando en Push-Pull, pero estamos diseñando sobre el gráfico de una sola válvula. En modo triodo, la operación en clase A era más ventajosa en Push-Pull que en Single Ended. Pero en modo pentodo, en esta ocasión no lo es tanto. Y es que la potencia de salida no llegará a 10 vatios, que no es mucho más que los 8 vatios de la configuración en Single Ended. A pesar de que ahora necesitamos dos válvulas para el Push-Pull, así que sería más o menos igual de eficiente que el modo triodo, que como mostré en el vídeo anterior, ronda el 22% de eficiencia. Así que, en mi opinión, no tendría ningún sentido utilizar el modo pentodo, excepto que busquemos un cierto patrón de distorsión. Pero esto no quiere decir que un pentodo en Push-Pull clase A nunca sea mejor que un triodo en Push-Pull clase A. Si, por ejemplo, siguiéramos polarizando la válvula a 120 mA, como en el caso Single Ended, la impedancia de primario sería 2,8 kOhm, el doble de 1.400. La impedancia que ya sabemos que necesita el Single Ended. Y, en ese caso, la potencia total de salida sería unos 20 vatios, y ahora sí la eficiencia sería más alta, de alrededor del 30%, y conseguiríamos más potencia de salida que en modo triodo en el mismo punto de operación. Esto demuestra la importancia de elegir juiciosamente y con cuidado el punto de operación, y de lo mucho que podemos aprender trabajando sobre los gráficos, en lugar de seguir un esquemático, una fórmula o unas instrucciones que no entendemos. Este es, además, un ejemplo de lo peligroso que es hacer afirmaciones categóricas, que lamentablemente se ven con mucha frecuencia. Y esto también me recuerda que cometí un error en el vídeo anterior cuando dije Recordemos que el máximo teórico de eficiencia en un Single Ended clase A es 25%. Esto es cierto para etapas típicas a transistores que suelen usar fuentes de corriente, que sí es lo más común hoy en día, pero en realidad, al usar un transformador de salida, o si usáramos un choque en el circuito de ánodo, la máxima eficiencia teórica es del 50%. Pido perdón por el desliz. Continuamos. En el vídeo anterior usamos el punto de operación 190 voltios y 80 miliamperios para trabajar en push-pull e en clase A-B. El primer paso es repetir el procedimiento anterior, pero para 80 miliamperios y obtendremos una recta de carga de 2160 ohmios, que sí, podemos redondear a 2200 o 2100. Como son dos válvulas en push-pull, el primario del transformador de salida será de el doble de este valor. 4300 o 4200 por redondear serían resultados perfectamente válidos. Y no recomiendo pasar de 4400 o 4500 como mucho. Si usáramos un transformador de 5 kilo ohmios de impedancia de primario o más, no podremos obtener la potencia de salida que permite el punto de operación. O, en otras palabras, no estaremos aprovechando al máximo las capacidades de la etapa. Así que ya tenemos un valor máximo, digamos 4300 ohmios. Ahora necesitamos averiguar el valor mínimo, la mínima impedancia de primario. Ahora sí, utilizaremos un procedimiento diferente. Trazamos una recta que empiece en el eje X, en la tensión del punto de operación, y pase por la curva de tensión rejilla cátodo igual a cero, por donde empieza a curvarse. Ahora nos fijamos en un voltaje de ánodo cualquiera, por ejemplo 50 voltios, y vemos que la corriente en esta recta sería 745 miliamperios. Por tanto, la impedancia de esta recta de carga será 190 voltios del punto de operación menos 50 voltios, que hemos elegido, dividido entre la corriente. 0,745 amperios. Resultado, 188 ohmios. Y solo tenemos que multiplicar por 4 este valor. O sea, aproximadamente 750 ohmios sería el mínimo valor para la impedancia de primario del transformador de salida. No recomiendo usar un valor más bajo. Si usáramos un transformador de 500 ohmios de primario, por ejemplo, o menos, nos arriesgamos seriamente a dañar las válulas por exceso de disipación de ánodo. Si elegimos usar el valor mínimo, 750 ohmios, el amplificador funcionará en clase AB y nos ofrecerá una potencia de salida de algo menos de 45 vatios y una eficiencia de alrededor del 50%, que ahora sí, es un incremento muy considerable respecto al caso single-ended. Pero tal y como expliqué en el vídeo anterior, el amplificador funcionará en clase A por debajo de un cierto nivel de potencia para trazar la recta de carga completa para clase AB, tendremos que trazar sobre la recta actual una que tenga el doble de la impedancia y que atraviese por el punto de operación. Esto es más sencillo de hacer y de ver que de explicar. Vamos a verlo. Primero, esta recta que tenemos aquí tiene una impedancia de 188 ohmios, como vimos antes, así que el doble será aproximadamente 375 ohmios. Ahora marcamos en el eje Y una corriente que esté a 190, que es el voltaje en el punto de operación, dividido entre 375 ohmios, que es la impedancia que acabo de comentar, más la corriente en el punto de operación, en este caso 0,08. Resultado 587, redondeando 590 miliamperios. Los primeros 2,5 vatios serían en clase A. De 2,5 a 40 o 45 o el máximo de potencia de salida, trabajaría en clase B. Por otro lado, si nos fuéramos al otro extremo y eligiéramos una impedancia de primario de 4300 ohmios, el amplificador trabajaría todo el tiempo en clase A, con una potencia máxima de salida de unos 14 vatios y medio y una eficiencia del 32%. Así pues, podemos usar cualquier impedancia entre 750 ohmios y 4300 ohmios, quedándonos en algún punto intermedio entre 14 y 45 vatios de salida y una eficiencia de entre 32% y 50%. Cuanto menor sea la impedancia de primario, mayor será el tramo de funcionamiento en clase B, mayor potencia de salida y mayor eficiencia. Pero también las válvulas sufrirán una mayor disipación de ánodo y su vida útil se verá reducida. Esto salta a la vista porque la recta de carga A a B pasa la mayor parte del tiempo dentro de la zona prohibida, mientras que la recta de carga en clase A ni siquiera la roza. La zona prohibida solo nos indica dónde no podemos situar el punto de operación. Es decir, que la recta de carga sí que puede atravesar la zona prohibida durante ciertos tramos, sin que las válvulas superen la máxima disipación de ánodo, porque durante una parte considerable del ciclo cada válvula estará en corte. Su disipación en esos momentos será cero y lo que de verdad importa es la disipación media. Es difícil verlo a simple vista, pero esta recta de carga sería el límite permisible. Si decidiéramos usar una impedancia de carga más baja, podríamos superar muy fácilmente la máxima disipación de ánodo y entonces sí dañar las válvulas de potencia. Una excelente solución de compromiso sería usar un transformador con una impedancia de ánodo que esté a mitad de camino entre 750 y 4300 ohmios, por ejemplo, 2,5 kOhmios. Tendremos así unos 20 o 22 vatios de salida y los primeros 8 vatios serían en clase A, y además las válvulas funcionarán muy por debajo de su máxima disipación de ánodo, lo cual les dará un mayor tiempo de vida y la eficiencia rondará también el 50%, que es bastante alta. Comparado con el modo triodo, podemos obtener más potencia y eficiencia usando el modo pentodo. Sin embargo, para escuchar música no recomiendo usar el modo pentodo puro, sobre todo si no se utiliza una cantidad generosa de realimentación negativa. Para un amplificador de guitarra serviría perfectamente, igual que para un receptor de radio. Sin embargo, para alta fidelidad recomiendo usar el modo ultralineal o un transformador con un devanado de cátodo para aplicar realimentación por cátodo. Si no disponemos de transformadores de salida especiales, recomiendo usar el modo triodo. Sin duda, con una pequeña cantidad de realimentación dependiendo del caso. Pero esta es historia para otra ocasión. En estos vídeos no he explicado cómo calcular la potencia de salida, la eficiencia, etc. Y esta omisión ha sido deliberada para mantener el vídeo lo más sencillo posible y que no fuera demasiado largo. Pero es un tema muy interesante que me gustaría tratar en un futuro, junto a otros muchísimos temas relacionados con las válvulas de vacío y la electrónica analógica. Por lo tanto, si te gusta el canal y quieres ver más contenido de este tipo, es muy importante que apoyes al canal de cualquier manera que quieras. Por ejemplo, dejando un comentario, dejando un pulgar arriba, suscribiéndote y activando las notificaciones, recomendando mis vídeos y el canal en tus redes sociales, y sobre todo a través de Patreon, donde ya somos 30. Muchísimas gracias. Allí encontrarás contenido adicional y además me ayudarás enormemente. Y también con un super thanks, que es el botón del corazón con el símbolo de dólar en su interior. Muchas gracias y seguiremos en Clave de Retro.